En el 2002 el actual intendente Pacheco como asesor legal del municipio me declara una ocupación de hecho. Me traba la matrícula en el 2002, en el 2002 hay que ser arrendatario, propietario o concesionario y en el 2004 me revocan una concesión que antes, en el 2002, el intendente Pacheco, ante una queja de nuestra parte, aduce que no ha procedido de tal manera, sino que ha informado una situación de hecho y no se puede revocar algo que no existía. En el 2004, eso fue en el 99, porque estaba en sí del año 99, en el 2004 me revocan la concesión por decreto. Después de mucho de pedir audiencias al señor gobernador, al Ministerio de Asuntos Agrarios y demás, se descubre que no hay ni ley de expropiación y el decreto no figura en ningún lado. Hay dos instancias, tres instancias judiciales, la primera, el juez Germain, el contencioso administrativo, falla a favor del municipio, le da la razón, dictaminando un verdadero disparate, un tema que se cuestionaba si se había dado otorgado o no mal la concesión. El contencioso administrativo de La Plata, en una apelación, tiene el mismo fallo y el tercer fallo, en la justicia federal, mis abogados patrocinantes lo dejan caer inexplicablemente por extemporáneo, o sea, lo presentan fuera de término. Se inicia un juicio, se inicia un juicio por daños y perjuicios, por 3.200.000 pesos. En ese interín, hace un año, yo compro, pongo el 2% del 1.100.000 pesos del frigorífico, consignado en la escribenía local para la compra del frigorífico. En el 3 de diciembre falla, falla el contencioso administrativo en la suma de 1.600.000 pesos de daños y perjuicios. Entonces, me llego a favor, o sea, a favor mío y el otro 1.600.000 pesos de los 3.200.000 será afectado a la compra. Hoy se puede poner facilísimo en marcha, sentándonos a charlar con el intendente lo ponemos en marcha en 48 horas.